Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garanticen nuestra participación en elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra. Primeros pasos en el mundo empresarial gremial. Fui invitado por una querida amiga y compañera de lucha en esta lucha que hoy tenemos por una Nicaragua libre, democrática e inclusiva, a un evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Era un domingo como hoy. Recuerdo que llegué tranquilo al hotel en Carretera Norte y al llegar las puertas para entrar al salón estaban cerradas. El evento ya había comenzado. Hasta el día de hoy nunca se me olvida la sensación que viví cuando al abrir la puerta me encontré con un salón totalmente abarrotado de mujeres. Me congelé, los nervios se apoderaron de mí y esta amiga me había emboscado. Fue la primera vez en mi vida que me dirigí a un salón lleno de mujeres. Lo único que recuerdo es que antes de empezar a hablar ya quería haber terminado mis palabras. Algunos años después, esta amiga me ha vuelto a privilegiar invitándome a conmemorar el Día Internacional de la Mujer en un salón nuevamente abarrotado de mujeres. Aunque en esta ocasión Sandra ya no logró emboscarme, la experiencia sigue provocando muchos nervios. Esta mañana es un honor para mí saludar este 22 coloquio de las mujeres trabajadoras organizadas por el movimiento María Elena Cuadra. Es un honor para mí dirigirme a las mujeres del movimiento que representan fielmente a las mujeres de nuestro país, porque Nicaragua tiene rostro de mujer. Con un amigo, Manuel Orozco, hablábamos de la mujer nicaragüense y lo que ésta representa. La mujer en Nicaragua que es sinónimo de familia, de compromiso social, de trabajo duro, fuerza de carácter y al mismo tiempo espiritualidad. Su voz, su presencia, su actuar, justifican el trabajo de todos nosotros. Cerca del 50% de la población mundial son mujeres y el restante 50% de los habitantes somos hijos de mujeres. Es decir, la vida en nuestro planeta, la vida en nuestro país, tiene rostro de mujer. Los países con mayor igualdad de género, no en papel, porque aquí se habla mucho de que Nicaragua está entre los países líderes en igualdad de género, pero en la realidad los países que sí tienen igualdad de género, tienden a exhibir menores tasas de pobreza, mayores tasas de bienestar, así como mayor institucionalidad política y democrática. Un año adicional de escolaridad secundaria para nuestras hijas o nietas, hijos o nietos, significa un salario mayor al 10 o al 20% por cada año escolar superado. Los beneficios no solo son económicos, sino que abarcan la integralidad de su vida y la de su familia. La importancia de la educación es inmensa. Una niña que termina el quinto grado de primaria, tiene más probabilidades de no casarse siendo adolescente, tiene más posibilidades de no infectarse con VIH-Sida, consigue empleo formal con mayores probabilidades de éxito, buscará atención médica, votará en su comunidad, tendrá mayores posibilidades de acceso al crédito como empresaria y adoptará mejores prácticas de sanidad, asegurando con ello mayores tasas de sobrevivencia y mejores resultados en alimentación y vida saludable al hogar. Ello contribuirá en definitiva a alejarse del umbral de la pobreza. Al menos hay cuatro razones por las que en Nicaragua la mujer juega un rol primordial para que y que debe tener un espacio más influyente en esta patria para ir superando los obstáculos y desafíos que enfrentan cada día. Y me voy a referir rápidamente cuáles son esos cuatro roles. En primer lugar, ustedes son una masa crítica de la población económicamente activa de este país. La mujer representa el 40% de la fuerza laboral, tienen mucha presencia en la economía del país dentro del sector informal, el cual ahí representan el 70% de la fuerza laboral y empresarial y representan más del 55% de los microempresarios, de las microempresarias que tenemos sobre ese total de 800 mil microempresas que tenemos en el país, de las cuales 95% son negocios unipersonales. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del caso de las vendedoras. Ellas, ustedes, contribuyen a la economía del país, aún a pesar de las adversidades que existen por su condición de mujer y por su condición de microempresaria. En segundo lugar, son en su mayoría jefes de hogar. Más de la mitad o 60% de los jefes de hogar en Nicaragua son mujeres, muchas madres solteras, además de ser las personas que toman decisiones del día a día, en las rutinas, como se mencionó anteriormente, y por ende, inciden en la economía del país. En términos prácticos, una de tres personas en Nicaragua es una ama de casa, mujeres que asumen decisiones, riesgos y compromisos de administrar el hogar y cuidar de su familia. Como jefes de hogares, que incluyen típicamente cuatro personas, las mujeres son las que piensan y trabajan en función del futuro de sus hijos y sus familiares con mayor sentido de responsabilidad. En tercer lugar, ellas, ustedes, son quienes piensan y consideran la relevancia de tener a sus hijos en la escuela, de darle buena salud, alimentación y que ellas y sus parejas tengan trabajos estables. Es por ello que cualquier problema que les afecte, su economía familiar representa una amenaza. En tercer lugar, son personas con madurez política y liderazgo de gran envergadura. En Nicaragua, la mayoría de las ONGs, o al menos 60% de más de mil ONGs que operan en el país son dirigidas por directoras ejecutivas. Son personas cuyo entendimiento de la realidad social del país es más claro y aportan opciones para sacar al país adelante. En el caso nuestro, en COSEP, tenemos 26 cámaras y de esas 26 cámaras, cuando yo empecé en COSEP, había una mujer presidente. Hoy tenemos ocho organizaciones presididas por mujeres y seguimos trabajando a través de nuestra política de género para seguir teniendo más mujeres presentes en la gremialidad. Hoy reconocíamos temprano en COSEP, en nuestras organizaciones, que ya son más de 100 mujeres que están trabajando dentro de estas 26 organizaciones, no sólo como presidentes, sino como directoras ejecutivas y en todo el ámbito ejecutivo y administrativo de nuestras organizaciones. También destacar que el empresarialismo de las mujeres es de vital importancia para el progreso de nuestro país, ya que una madre empresaria cría y crea hijos e hijas empresarias. Las generaciones venideras de una madre empresaria serán hijas e hijos empresarios. Si se suman a esto el hecho de que más de la mitad de las microempresas son lideradas por mujeres, este es un país cuyas decisiones dependen del insumo y liderazgo femenino. A partir de la crisis de abril del 2018, el liderazgo de la mujer nicaragüense ha sido aún de mayor importancia en la lucha por justicia, democracia y seguridad. La mujer trabajadora, la mujer campesina, la mujer empresaria, las jóvenes, las estudiantes, las mujeres de la Alianza, de la Unidad Azul y Blanco, de los partidos políticos, las mujeres en general presentes. Es por ello que este 8 de marzo, en COSEP, reconocemos el compromiso de las mujeres nicaragüenses en la lucha por la justicia, la democracia y el desarrollo. Esta misma semana, Amaya Coppens fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos con el Premio Internacional Mujeres de Coraje. Amaya simboliza ese liderazgo, compromiso y sacrificio de tantas y tantas mujeres nicaragüenses. En cuarto lugar, ustedes son el enlace más importante para el cambio democrático de Nicaragua. Esto por su condición de amas de casa, de trabajadoras asalariadas o informales, jefes de hogar y tomadoras de decisiones. Su voz, perspectiva y atención es imperativa y urgente. La mujer nicaragüense sabe el valor del cambio democrático sin violencia. Entiende que el bienestar y las oportunidades económicas van primero, siempre y cuando los valores de igualdad, solidaridad y confianza mutua no sean sacrificados sin sentido alguno. En este sentido, Nicaragua necesita de dos carreteras que deben converger en un momento determinado para superar la crisis que les afecta a ustedes y a su familia, que nos afecta a todos los nicaragüenses sin distingos, como decía Sandra. La salida debe ser cívica y pacífica. La primera carretera que estamos trabajando desde COSEP, desde la Alianza Cívica, desde cada uno de los espacios en que estamos, en conjunto con otras organizaciones, como el Movimiento María Elena Cuadra, es la de la reforma electoral que nos devuelva la credibilidad en el sistema electoral. Si logramos esto, necesitamos de cada una de ustedes para terminar esta crisis a través de su voto en las próximas elecciones. Pero no solo su voto, sino el de promover el voto con sus familias y comunidades, pero también en saber escoger por quién votar. Para las mujeres, la honradez, la honestidad, la calidad de la persona son valores más importantes que para los hombres. Ustedes serán decisivas en la salida de esta crisis. Por eso, les reitero que ustedes son el enlace más importante para el cambio democrático en este país. La segunda carretera que estamos trabajando es la restitución de nuestras garantías y derechos, la reducción de los femicidios, la libertad de los presos políticos, la libertad de movilización, la libertad de expresión, la libertad económica que le dé respuesta a las demandas de nuestras familias por una vida de mejor calidad. Para terminar, en COSEP somos conscientes que el mundo todavía se encuentra dividido entre ellas y nosotros y que los retos que la mujer nicaragüense tiene en los diferentes roles que desempeña son inmensos. Solo déjenme darle, para poner en contexto, el mundo hoy, cuando hablamos de desigualdad. Las mujeres son más del 51% de la población. Las mujeres, sin embargo, representan más del 70% de las personas que viven en situación de pobreza. Las mujeres representan más del 83% en el mundo de los padres solteros. Las mujeres representan más del 66% del trabajo que se hace en el mundo. 66% Los hombres hacemos el 33%. Los hombres hacemos el 33%. Las mujeres representan más del 50% de la producción de alimentos en el mundo. Y sin embargo, las mujeres solo ganan el 11% del pago total que hay en el mundo. Y solo son dueñas del 1% de la tierra en el mundo. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Y en ese mundo, nosotros, como COSEP, queremos expresarles el compromiso para seguir luchando contra esa discriminación de género. para buscar esa igualdad de ingresos, para buscar ese acceso al crédito, para incentivar la igualdad de oportunidades sin que ello implique multiplicar los roles. Para ello, se requiere mayor equidad, corresponsabilidad y colaboración para evitar limitar su desarrollo. Quiero expresarles el compromiso de COSEP para seguir trabajando junto a ustedes para alcanzar una Nicaragua con justicia, democracia, seguridad y progreso. Nuestro reconocimiento al movimiento Marielena Cuadra, a su liderazgo, pero especialmente a cada una de ustedes aquí presentes. Que viva la mujer nicaragüense. Gracias. Le pregunté a José Adán si se le quitaron los nervios. Bueno, ¿por qué quedamos? ¿Se ha dejado? ¿Se quiere quedar allá? Escuché con atención el recuento histórico que ha hecho José Adán sobre la lucha y la participación de las mujeres en todos los espacios y me parece que ha sido una buena intervención. Y también me llamó mucho la atención el último llamado que nos hizo sobre el tema de votos. Que nosotros íbamos a ser muy decisivas para el cambio de la cultura política. Gracias. Creo que es cierto. Pero también yo quisiera agregar a nuestro pedido de la cultura. de la cultura. Gracias. Ruido extremo de máquinas, temperatura y ventilación, sustancias peligrosas, riesgos ergonómicos, falta de uso de equipo de protección personal. exigimos prácticas laborales seguras. Un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos. Empleo, sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Las mujeres debemos luchar para evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres exigiendo igual salario por igual trabajo. Las mujeres tenemos derecho al trabajo sin discriminación por edad, raza, color, religión o posición política. Las mujeres tenemos derecho a la capacitación técnica en oficios no tradicionales para desarrollarnos y contribuir a ser un mejor país que nos dé bienestar a todos, hombres y mujeres. Por eso... ¡Viva Mujeres! ¡Viva Mujeres! ¡Viva Mujeres! ¡Viva Mujeres! ¡Viva Mujeres! ¡Viva Mujeres! Y tenemos el honor de compartir con él en esta mesa de transmisión de Onda Local. Y quisiéramos empezar, José Adán, con esta última pregunta que hace Sandra Ramos. ¿Cuál es el compromiso concreto de la empresa privada con las mujeres, con los derechos laborales de las mujeres en nuestro país? ¡Viva Mujeres! ¡Viva Mujeres! ¡Viva Mujeres! Buenos días. Gracias por la oportunidad. Como cerrábamos en nuestra intervención, José Adán está consciente de que es ese mundo en donde todavía la discriminación es una realidad muy marcada. Es una realidad donde la mujer siendo más del 50% de la población solo recibe el 11% del pago de los ingresos que se dan en el mundo y que de alguna manera esto a pesar de que a su vez reflejan el 66% del trabajo que se hace en el mundo. Entonces, el compromiso de José para seguir luchando contra esa discriminación de género lo que reflejaba Sandra en sus palabras contra el cumplimiento de lo que establece el código laboral en la formalidad. Es importante entender que Nicaragua tiene la característica de que es un país donde la economía es únicamente 30% o menos formal y el 70% o más es informal. Entonces, en ese mundo en donde la economía informal prevalece es donde tenemos un desafío enorme para poder buscar el cumplimiento de esos derechos laborales y constitucionales al que tienen derecho siendo redundante los trabajadores y las trabajadoras y las mujeres nicaragüenses. Así que el compromiso de COSEP en ese sentido hoy lo externamos aquí en la búsqueda de esa formalidad de desigualdad de ingresos. ¿Qué acciones concretas se están realizando desde la empresa privada para ir apuntando a esto que usted señala? Hay que entender que desde que estalló la crisis por la violación de derechos humanos en abril del 2018 hemos desafortunadamente tenido un retroceso en el país porque lo que hemos visto es que las empresas formales han reducido su cantidad de personas empleadas que las empresas formales han venido de tamaño mediano y pequeño cerrando y convirtiéndose en empresas informales y eso ha hecho el desafío sea mucho más grande para asegurar que se cumpla sin embargo donde si podemos nosotros todavía incidir y es un esfuerzo que se está haciendo no solo a lo interno del país sino con los organismos internacionales que son conscientes de la importancia del cumplimiento de acuerdos ahí si venimos trabajando con programas como Better Work para asegurar el respeto de los derechos de las trabajadoras en zona franca se dan parte de los resultados de los estudios que se presentaron esta mañana las mujeres hablaban de acoso y violencia sexual dentro del entorno laboral el año pasado se aprobó el convenio 190 de la OIT precisamente para cambiar esta cultura de violencia que se vive dentro de los entornos laborales que piensan ustedes de este convenio el problema real que vos tenés no es en muchas ocasiones lo que es la legislación sino las personas que realmente están a cargo de la aplicación de esta legislación antes de que existiera el convenio en Nicaragua existen derechos que te lo dan realmente los diferentes instrumentos legales entonces por un lado vos tenés una realidad que es que hay personas que optan por no hacer sus denuncias luego tenés el problema de que las pocas que optan por hacer denuncias caen en ese mundo donde la interpretación está a cargo de personas que se prestan no a la ejecución de lo que dice la ley sino a otro tipo de cultura donde hemos visto la corrupción que ha prevalecido en el pasado y que por lo tanto entonces es ese cambio de cultura que tenemos que lograr y eso tiene que venir de nuevo no solo teniendo los instrumentos sino aplicándolos correctamente y la aplicación es con la gente con las personas que están a cargo de esto pero de nuevo partiendo de que la persona que si es abusada o que si está siendo en este sentido hostigada pues que haga la denuncia y que no lo haga sola sin embargo que se acompañe de organismos que se acompañe de movimientos como el María Elena Cuadra para que no vayan solas esto es muy importante entender en una cultura como la que tenemos hoy en Nicaragua estaría dispuesto en este sentido José Adán el sector privado a respaldar para que Nicaragua ratifique el convenio 190 desafortunadamente desde abril del 18 nosotros ya no tenemos ningún tipo de relación como la que teníamos antes al contrario hemos dicho que hasta que no haya una respuesta a la crisis política nosotros no estamos participando de ninguna presencia o de ninguna interacción en la asamblea nacional de hecho el gobierno ustedes lo saben el régimen tiene la oportunidad de poder aprobar este convenio y no necesita de nadie para hacerlo de nuevo ustedes han tenido la oportunidad de discutirlo dentro del empresariado y de ver cuáles son los compromisos que pueden asumir a raíz de este convenio en el mundo formal por eso diferencio entre el mundo formal y el informal porque COSEP representa a la formalidad es decir las empresas asociadas a las cámaras de COSEP son las que si están registradas ante el seguro social ante la dirección general de ingreso ante la dirección general de aduana las que están en la informalidad no están dentro de ese mundo entonces en el caso nuestro que si somos los que somos sujetos a que las autoridades nos puedan acusar de este tipo de práctica indebida obviamente hay un esfuerzo para que se haga esa conciencia y esa culturización para el cumplimiento de estos diferentes derechos que tienen los trabajadores latinoamericanos en el sector privado podría mencionarnos algunas políticas que estén orientadas a prevenir el abuso sexual en el centro en los centros de trabajo casualmente en este momento en el COSEP tomamos la decisión solo para ejemplificar desde una visión micro que es la nuestra la propia de la institución gremial líder en el país tomamos la decisión de querer ser certificados a nivel internacional por una auditoría que en el país son muy pocas organizaciones las que ya la tienen y dentro de ese compromiso que hemos asumido en los próximos días esta semana lo hemos revisado en los próximos días se tiene que revisar hay dos políticas o dos un código de ética y una política de conflicto de interés que tienen que ser aprobadas por parte de COSEP y de las cámaras que son parte de COSEP y que luego tienen que servir para que sean parte de un mar cuáles son estas dentro de los objetivos que persiguen estas políticas uno obviamente primordial es el respeto a los derechos de los colaboradores y en esta manera especial existe en el código de ética ya un compromiso que tendrá que ser firmado por todas las personas que están dentro del mundo gremial el respeto y la lucha contra el abuso sexual el investigamiento sexual todo lo que implica no solo en el tema sexual sino también en el mismo tema del machismo como una cultura que ha sido parte de esta realidad Sandra Ramos mencionaba que no hay que esperar que haya un cambio de gobierno para empezar a hacer acciones para reducir las brechas de desigualdad en el mundo laboral que se está haciendo desde el sector privado para contribuir a eso para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres el tema fíjense que yo mencioné en las palabras bueno primero la presencia nuestra aquí es parte de esa realidad de estar sentado no solo hablando de lo que ha sido para nosotros una realidad que es la crisis estos últimos casi 23 meses ya entonces en ese punto de vista algo que estamos buscando son programas que devuelvan la posibilidad a la microempresa de no perder su acceso al financiamiento una de las crisis que hemos tenido o uno de los resultados de la crisis que hemos tenido en estos dos últimos años ha sido la pérdida de financiamiento y especialmente para la microempresa entonces aquí se ha venido haciendo un esfuerzo para tratar de evitar que se sigan yendo los recursos que ya han afectado a más de 100 mil familias y que desde ese punto de vista estamos tocando las puertas para recuperar esos recursos y tener ese acceso al crédito en condiciones sin embargo que todavía son muy difíciles en el contexto en el que estamos viviendo ¿Cuál es el compromiso de José Adán Aguirre y del sector privado ante estas mujeres que están acá el día de hoy? Bueno, como expresábamos es ese primero el hacer ver o crear esa conciencia de lo que la mujer significa en Nicaragua por eso decíamos Nicaragua tiene rostro mujer Nicaragua los cuatro elementos que quisimos destacar el hecho de que el peso económico que tiene la mujer en Nicaragua es realmente importante vital para la economía el otro tema que planteábamos es el hecho de que estamos hablando de que la mayor cantidad de jefes de hogar de Nicaragua son mujeres el elemento donde tenés que la mayor calidad de madurez y liderazgo está también en la mujer nicaragüense y por último ese ese punto vital el cambio de Nicaragua va a depender de la mujer esa apuesta a la democracia entonces para nosotros el compromiso con cada uno de esos aspectos de la mujer el compromiso con el fortalecimiento económico de la mujer el fortalecimiento de el rol de la mujer como jefe de hogar especialmente en el ámbito educativo el fortalecimiento de la mujer como lo mencionamos con la presencia de más de 100 mujeres por ejemplo en las cámaras de COSEP y en el liderazgo político y el fortalecimiento de la mujer en lo que va a ser la defensa de la democracia en los meses por venir ese va a ser el compromiso nuestro en cada uno de esos temas desde COSEP y desde lo personal muchas gracias por platicar por onda local seguiremos dándole seguimiento a estos compromisos que tiene el empresariado con las mujeres nicaragüenses y con las que están aquí miles que probablemente no pudieran venir le agradecemos le agradecemos a COSEP por estos minutos que nos ha concedido para conversar con onda local en relación a la conmemoración de este 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres vamos a dejarles un poco de ambiente de lo que se vive por acá en el auditorio muchas gracias pasaron en el proceso de discusión a las dos a la una en punto a la una en punto estamos saliendo al almuerzo oyeron y lo que va a haber ahí es lluvia de ideas los profesionales y las profesionales que van a estar con nosotras van a trabajar esa lluvia de ideas en propuestas políticas económicas les dije verdad todo mundo anda con su decálogo debajo del sobaco entonces nosotras hoy vamos a sacar nuestros 10 puntos que vamos a andar debajo del sobaco y el que se comprometa con esos 10 puntos vamos a tajón estamos de acuerdo nada de amor al arte nada de amor gratuito y nada de esos amores que andamos regalando nada dan darán aquí están mis 10 puntos y quiero que me lo agreguen en ese plan de gobierno de acuerdo de acuerdo vamos pues entonces llamo yo a las compañeras colegas que van a estar al frente de los grupos don Joel Zamora don Joel Zamora y la facilitadora es Kenia Ortiz están en el salón apoyeque la magister Greta Fajardo Greta y la facilitadora Aniel Camolina están en el salón Mombacho nuestra magister Julia Brenes con Ada Rosa Arauz con Ada Rosa Ruiz estarán en el Cocibolca nuestro magister y profesor Mario Arguello con Marjorie Centeno estarán en el Azososca ya pueden ir saliendo profesores nuestra compañera feminista igual magister Evelyn Carrasco con Axel Gómez en el en el salón Telica nuestro magister profesor Dani Ramírez y María José Obando en el hueguense nuestra querida magister las mujeres trabajadoras aportamos a la economía nacional por lo tanto necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud evitando los factores de riesgo como ruido extremo de máquinas temperatura y ventilación sustancias peligrosas riesgos ergonómicos falta de uso de equipo de protección personal exigimos prácticas laborales seguras un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos empleo sí pero con dignidad movimiento de mujeres María Elena cuadra las mujeres debemos luchar para evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres exigiendo igual salario por igual trabajo las mujeres tenemos derecho al trabajo sin discriminación por edad raza color religión oposición política las mujeres tenemos derecho a la capacitación técnica en oficios no tradicionales para desarrollarnos y contribuir a ser un mejor país que nos dé bienestar a todos hombres y mujeres por eso empleo sí pero con dignidad movimiento de mujeres María Elena cuadra las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en elaboración de políticas presupuestarias del estado a través de nuestro liderazgo las mujeres tenemos derecho a la tierra a una propiedad para salir de la pobreza por eso empleo sí pero con dignidad movimiento de mujeres María Elena cuadra las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno sin discriminación y con estabilidad para salir de la pobreza necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida a capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías no más empleos precarios queremos empleos dignos para salir de la pobreza demandamos la aplicación de la política nacional de empleo movimiento de mujeres María Elena cuadra aquí en el 22ndo coloquio de mujeres trabajadoras derechos humanos laborales y de género en época de crisis escuchamos las palabras de dos investigadores de Mario Arguello y Dani Ramírez que nos hacían conocer los resultados de estos dos estudios sobre la situación de los derechos laborales de las trabajadoras en las empresas de zona franca Julio en estos momentos también algunas colegas del movimiento feminista también están haciendo un pronunciamiento en la corriente y tenemos entendido que están siendo asediadas prácticamente están rodeadas por la policía nacional así es Duyerling hemos sido informados de que el lugar donde está ubicada el programa feminista la corriente está siendo asediada por la policía en estos momentos eso es el reflejo de la represión que viven las mujeres que vive el pueblo nicaragüense de no poder manifestarse con tranquilidad atendiendo el derecho constitucional de poder expresarse libremente pero ya vemos que en este país quien intenta manifestarse y si tiene una opinión contraria o crítica al gobierno lamentablemente es víctima de represión de asedio como lo que está ocurriendo en este momento en el programa feminista la corriente y hay que señalar también que el hotel donde se realiza este evento también está siendo prácticamente militarizado por la policía en los alrededores del hotel Holiday Inn que siempre cada vez que hay un evento que se considera crítico al gobierno inmediatamente el hotel es rodeado por la policía desde el día de ayer supimos que estábamos en la cadena radial que el movimiento en Matagalpa estaba haciendo una actividad y era la misma dinámica la policía paramilitares rodeando la actividad y no la dejan salir el tema del respeto a las libertades pues es la situación que estamos viviendo por eso se dice que cada 8 de marzo es una jornada continua de lucha de las mujeres por reclamar sus derechos porque todos los días son pisoteados todos los días son vulnerados por quienes deberían de garantizar los derechos de las mujeres pero también de la población en general porque es el Estado en principio quien tiene la obligación de hacer cumplir los derechos de las mujeres los derechos laborales el derecho a la protesta el derecho a la libertad de expresión de manifestación pero esto en la práctica no se está cumpliendo y de la del papel a la práctica vamos a conversar con Perla Wilson que es de Managua bienvenida Perla contanos cuál es la situación que ustedes están viviendo en sus puestos laborales donde trabajabas vos bueno muchas gracias verdad y bienvenidos a ustedes también les damos las gracias por estar cubriendo nuestro evento el día de hoy verdad la situación que estamos viviendo en nuestros trabajos realmente es crítica porque hemos retrocedido bastante verdad porque los empleadores se están aprovechando de la crisis que hay ahorita en el país para vulnerabilizarnos a nosotras ¿cómo se aprovechan de la crisis Perla? bueno en cuestión de empleo si estábamos haciendo una operación ahora estamos haciendo más operaciones por el mismo salario la hora extra no se están pagando prácticamente nos exigen que trabajemos los sábados para poder cumplir con las metas ya que despidieron al 50% digamos de los trabajadores ¿dónde trabajabas vos Perla? en Gatornica ¿ahí tenés conocimiento de cuántos trabajadores fueron despedidos y ahora? bueno el porcentaje en sí no lo tengo pero te podría decir que cada tres veces a la semana corrían entre 100 a 120 trabajadores ¿cuáles son las demandas específicas Perla que ustedes le están formulando al empresariado nicaragüense particularmente a quienes están vinculados con el sector donde vos trabajas? bueno una de las demandas entre muchas que tenemos ¿verdad? sería que cumplan con las leyes primeramente que con las leyes que existen que son las que abogan por nuestros derechos que cumplan con nuestros derechos nosotros somos trabajadoras nosotros no no estamos ahí mendigando nada nosotros estamos dando un esfuerzo para tener un buen salario por ejemplo ¿qué les deberían de cumplir? bueno tener un trabajo estable porque la estabilidad en el empleo se ha perdido ¿cuáles son las secuelas que vos has evidenciado que deja el trabajar en las maquilas para las mujeres? contanos bueno una de las secuelas es el problema en el hombro del movimiento rotatorio cuando uno tira la pieza está trabajando y tira la pieza ¿verdad? el problema en la rodilla por usar el pedal de la máquina la columna por tanto tiempo estar sentada y también los riñones por no tomar agua no ir al baño el tiempo que uno tiene que ir sino que son cinco minutos que dan para ir al baño y para ir a tomar agua Perla para vos ¿qué significa tener un empleo digno? como la frase que han repetido varias veces en este coloquio bueno tener un empleo digno para mí es que cumplan con todo ya todo lo que tenga que ver con mis derechos con las leyes estipuladas aquí en el país que tenga que ver con mi trabajo estable tanto porque ahora nos están acosando psicológicamente miren que no hay empleo cuiden su trabajo entonces nos están afectando psicológicamente también es una forma de presionarla si es una forma de presionar ¿cuántos años trabajaste vos en la zona franca? bueno yo tengo 15 años de trabajar en zona franca parte de lo de lo que hemos discutido de lo que se ha planteado acá en los resultados del estudio es el tema de la violencia y el acoso dentro de los entornos laborales ¿qué pensás? bueno yo pienso que se están aprovechando se están aprovechando ¿ha ocurrido casos donde vos estás? bueno sí porque este te maltratan verbalmente cuando antes no lo hacían ahora sí lo hacen porque saben que la gente tiene que aguantar porque no hay otro empleo no hay otra solución ahorita porque el gobierno no presta atención a las trabajadoras en este momento ellos están enfocados en otra cosa pero no en los trabajadores en las trabajadoras en sí como nosotros Carla ¿cuál es tu mensaje para tus colegas para tus compañeras este 8 de marzo? bueno yo le pido verdad a todas las mujeres del mundo entero del país verdad que nos están escuchando que nos apoyen que sigamos adelante que no demos un paso atrás primero muertas antes que de rodillas pero no hay que dejar esta lucha hay que seguir apoyando siempre muchísimas gracias Perla gracias Perla por estas palabras gracias por compartir con la audiencia de Onda Local tu vivencia tu experiencia pero particularmente tus demandas al empresariado nicaragüense gracias 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 amigas y amigos por estar pendientes de esta transmisión de Onda Local en el día internacional de las mujeres 8 de marzo y lo que nos comentaba Perla Julio coincide con lo que arrojó el estudio las mujeres expresan estar trabajando en una situación de miedo y de acoso de parte de los dueños de estas empresas de que si demandas tu derecho vas a ser despedida y esta frase de mira que no hay trabajo entonces te tenés que aguantar todo ¿no? así es es una forma de chantaje una forma de chantaje que se refleja en en presionar a los trabajadores de conformate con esto o vas a la calle y a veces entre las familias nicaragüenses entre las personas jóvenes mujeres a veces lo que queda es la sensación de que peor es nada y como dice Perla muchas veces se aprovecha de esto para presionar a que la gente se conforme con estos tipos de empleos que por lo general son precarios en nuestro país gracias Perla gracias vamos a ver si podemos conversar Duierlin con otra trabajadora de las maquilas que han venido a participar el día de hoy en este coloquio el 22 22 coloquio de mujeres trabajadoras derechos humanos laborales y de género en época de crisis buenos días nos regala su nombre por favor buenos días mi nombre es Claudia Toruño verdad y trabajo en las empresas de zona franca de las mercedes ¿qué tipo de trabajo realiza usted Claudia? soy operaria operaria de máquina plana ¿cuántos años llevas de trabajar ahí? la realidad tengo un poco menos de dos años pero en esa empresa pero ya en trabajar en lo que es zona franca en el ámbito textil ya llevo 14 años ¿puedes contarnos cuáles son las condiciones las condiciones laborales a las que te has enfrentado en todos estos años? ergonómicamente primeramente hablando las sillas son bastante crueles para nuestro cuerpo de madera algunas veces de hierro he pasado por otras empresas pues verdad les explico los instrumentos de seguridad que hemos recibido han ido mejorando porque antes no recibíamos mascarillas o tapones para los oídos que a veces el ruido ocasiona en nosotras dolores de cabeza más que todo eso dolores de cabeza ¿y cómo hacen para su atención en salud? ¿están aseguradas? cuéntenos en relación al tema de la salud que ustedes tienen que vivir con relación a este tipo de trabajo nosotras sí o sea la empresa nos ha asegurado hace poco nos entregaron las colillas cuando nos entregan las colillas pues como yo sé y conozco de mis derechos yo las exijo que por qué no han llegado que no las han enviado etcétera para poder pasar consulta ya sea por un resfriado o por algún dolor muscular ¿cuáles son las consecuencias de estar sometidas a condiciones laborales como las que ya nos planteaban el tema de la CIA que no tienen condiciones ¿hay consecuencias en la salud de ustedes? sí claro desviación de columna dolores en la parte del fémur algunas embarazadas han perdido a sus bebés he visto varios casos pues he sido presencia tenía presencia de esos casos y la vista se nos cansa porque algunas máquinas no tienen luminaria iluminación suficiente este 8 de marzo ¿cuáles son sus demandas al sector empresarial? mejorar condiciones de seguridad que el empleo así como lo exigimos que sea digno en materia económica mejorar el nivel económico el salario que se nos tome en cuenta en la mesa tripartita periódicamente estemos cambiando moviendo el personal que no sea solo administrativamente que también los empleadores los empleados perdón los trabajadores formemos parte de esa mesa para que no solo ellos puedan jugar con el salario de nosotras actualmente ¿quiénes forman parte de esa mesa? solamente los sindicatos y la empresa privada dicen que tenemos representación pero a mí nunca me han preguntado a quién elijo para que me represente ¿para usted cuál sería la mejor representación? a nosotras mismas las trabajadoras parte de lo que ustedes han planteado en estos estudios es la denuncia sobre un ambiente laboral donde hay acoso y hay violencia hacia ustedes sí en el ámbito del acoso pues algunas veces es sexual otras veces es seguimiento de que trabajemos bien que si no se nos corre ya que que el supervisor pues algunas veces nos enamora si es varón pues verdad también lo sufren los varones de sus supervisoras mujeres que si no les hacemos caso nos corren igual ¿qué hacen ustedes cuando están siendo víctimas de acoso en sus centros de trabajo? normalmente nos dirigimos a la oficina de recursos humanos pero ahora en algunas empresas se ha formado una modalidad que somos primeros dirigidos a algún encargado que ve ese tipo de acciones ya entonces el encargado viene y se dirige al jefe de línea después viene el jefe de línea y se dirige al supervisor o sea siempre quedamos en el mismo círculo sin ninguna respuesta entonces se nos ha indicado aquí en María Elena Cuadra que defendamos nuestros derechos desde primera instancia y para nosotros la primera instancia es el recurso humano porque hay miedo a denunciar las violaciones a los derechos laborales se ha mencionado en el estudio este hallazgo porque bien están las estadísticas que nos presentaron hoy nosotras somos cabeza de familia entonces algunas no en mi en mi particular algunas han sido víctimas de ese abuso porque son madres solas mujeres solas que enfrentan la vida diaria o luchan con sacar adelante a sus hijos sin ayuda de su padre de su madre o algún familiar pues están solas 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 totalmente solas Claudia Perla entrevistamos hace poquito a Perla ya nos comentaba de que el despido hacia trabajadoras en el caso de donde ella trabajaba era masivo en tu caso has visto esa misma dinámica verdaderamente sí porque ha sido masivo en el aspecto que cada semana probablemente se han despedido entre 200 y 300 trabajadores porque algunos clientes se han retirado por la situación sociopolítica que vive actualmente el país entonces están viendo en qué se enrumba para poder seguir invirtiendo en Nicaragua ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres este 8 de marzo? Seguir luchando por nuestros derechos no quedarnos calladas perder el miedo porque el trabajo es digno y cada una luchamos día a día contra diferentes adversidades y la mayor adversidad es el miedo pero el valiente vive hasta que el cobarde quiere Muchísimas gracias Claudia nos quedamos con este último mensaje de que hay que perder el miedo y hay que seguir luchando por tus derechos gracias por compartir con Onda Local con nuestra audiencia tu experiencia y tu vivencia en este tipo de trabajo que están realizando un placer muchísimas gracias gracias vamos a ver si podemos seguir conversando con las mujeres trabajadoras que se han hecho presente el día de hoy al 22º coloquio de mujeres trabajadoras Lui Erling buenos días tal vez nos regala su nombre Ingrid Rayo ¿Cuánto tiempo tiene usted de elaborar en la zona franca? Yo tengo prácticamente 20 años 20 años cuéntenos cuál es su experiencia en estos 20 años de trabajar ahí pues ¿qué le diré? ahí en zona franca nosotros solo le pedimos si acercó un poquito al micrófono ahí en zona franca la obrera de la maquila pues trabajamos bajo bastante presión nosotras muchas veces somos objetivos de abuso sexual abuso verbal a veces viene también de los de los mismos jefes de nosotros ya sea por lo menos una empresa en la que yo he trabajado son chinas y el trato del chino no es buen trato ¿qué hacen ustedes cuando son víctimas de acoso abuso sexual en estos centros laborales? bueno bueno por lo general se toman las denuncias a como se debe ser hablamos con la de recursos humanos o se aboca con el abogado pero no siempre se toma en cuenta siempre está este problema que aunque las muchachas las mujeres de allá ya sean jóvenes la mayoría más jóvenes que de la tercera edad tienden a tener bastante violencia y cuando se hace se hace notable esto y se dice se buscan medidas pertinentes ellos no nos toman en cuenta o si no salimos de ahí pero vamos bajo amenaza de que podemos perder nuestro trabajo o represaria con el jefe inmediato de nosotros existe temor entre tus colegas tus compañeras de perder el trabajo si eso es a cada momento eso es algo que se vive latente eso es algo que se vive latente ya sea por el trabajo que no sale o porque las condiciones no hay ellos mismos no las brindan a nosotros las condiciones ¿cuáles son esas condiciones en las que has tenido que trabajar en estos 20 años? pues mire el empresario no nos ofrece una estabilidad de trabajo no nos ofrece aseguramiento en el trabajo ahí nosotros podemos tener algún problema podemos tener algún accidente para ellos es menor por lo menos un accidente que nos caiga algo encima o nuestras enfermedades para ellos eso no es un motivo de por qué nosotros no tengamos que cumplir con nuestro trabajo a ellos a Sol y a Sombra hay que cumplir con el trabajo ¿cuáles son tus demandas al sector empresarial? bueno como obrera de Zona Franca yo demando al sector empresarial que nos dé nos trae los empresarios que vengan al país a proporcionar el trabajo a la mujer nicaragüense que vengan con buenas intenciones primero y segundo con ampliaciones de seguridad que nos permitan estar en un lugar limpio que nos permitan estar en un lugar amplio donde no estemos estrechas de trabajo donde se nos respeten nuestras horas de comida se nos respeten nuestras horas de necesidad que nos den un mejor trato porque aquí la mujer nicaragüense es y siempre ha sido servicial y es luchadora y trabajadora pero como dice el dicho a como me traes yo te trato y la mujer necesita la mujer nicaragüense necesita un buen trato primero que nada un buen salario porque el salario ante todo no es bueno nosotros llevamos carga de hijos padres y abuelos más en la situación que ahora estamos que está bastante fuerte en la crisis como dijo nuestra señora la doña Ramos que la canasta básica está alta nosotros no no tenemos una un algo fuerte donde nosotros podamos decir vamos a suplir con esto de nuestros hijos de nuestra familia no podemos ¿cómo hacemos? pues yo como madre y como hija y viuda porque no tengo esposo yo tengo que hacer diversos tipos de trabajo diversos tipos de trabajo donde yo por lo menos pueda suplir el alimento de mis hijas lo del colegio de mis hijas el medicamento de mi madre mi propio medicamento porque son afrancas lo que nos deja son grandes enfermedades y cantidades de cosas que resolver ¿qué le decís a otras mujeres que igual que vos viven la misma situación? bueno yo les digo y siempre les he dicho a mis compañeras de trabajo a mis jefas que no nos quedemos calladas que el que nos toque involuntariamente o nos quiera presionar ese es un abuso sexual que el que nos hable con dureza y nos grite y nos pegue gritos ese es un abuso verbal que nosotras tenemos derechos que nosotras somos mujeres de fin nosotras somos mujeres de emprendimiento que podemos salir adelante ya sean con el esposo o no el esposo que somos mujeres administradoras que salgamos adelante que miremos de frente y que no le agachemos la cara a nadie que seamos libres de expresar lo que sentimos y lo que queremos en nuestra vida demandándolo siempre claro con respeto muchísimas gracias por compartir tu testimonio tu experiencia sabemos que es una vida bastante dura la que les toca vivir en este mundo laboral pero como vos decís hay que seguir la lucha hay que seguir la lucha muchas gracias gracias continuamos es precisamente lo que no tenemos Julio libre dice decía ella libre de expresar lo que sentimos en general el país no es libre de expresar en este momento lo que la mayoría de la población siente buenos días nos regala su nombre Claudia Hernández Claudia si se puede acercar un poquitito más al micrófono para que nos escuchemos mejor cuéntenos desde cuando trabaja usted en Zona Franca he tenido el tiempo que lleva trabajando ya llevo 22 años trabajando en Zona Franca 22 años en distintas empresas en distintas empresas cuál ha sido su experiencia en este sector he aprendido muchas cosas y conocido personas que como tratan a las personas tratan y cuál es el trato digamos en Forte nunca he tenido era una Zona Franca que existía en las Mercedes pero cerró donde tuve mala experiencia es en la Rochim tuve en la Rochim ahí me cancelaron por por la supervisora ahí echan la culpa a uno cuando uno trabaja ellos trabajan mal a la supervisora y le echan la culpa al empleado al empleado entonces ahí si maltratan a la gente ¿qué tipo de maltrato? verbal cuando caes mal te hacen la vida imposible hasta correrte en cambio el sindicato sabe los problemas que hay ahí pero ahí no hacen nada ¿por qué no hacen nada los sindicatos? ¿por qué? porque son comprados por los mismos chinos de la Rochim se venden hay uno que tantas las muchachas se han quejado cuando yo trabajaba ahí y la mano que aquí a tocadera te tocan si no te dejan te hacen la vida imposible ese hombre ahí en la Rochim ustedes no tienen entonces ninguna instancia a dónde recurrir cuando ocurren estos casos de abuso el de recursos humanos de la Rochim nos decían ustedes son locos es jugarreta ahí sí cuando dicen las muchachas ¿verdad? ¿qué traje en la Rochim no te recomiendo ahí les digo porque ahí explotación no vale la pena ¿qué demandan ustedes a los empresarios? hay que tener un mejor salario lo más lo más el mejor salario tal vez si nos compartís con la audiencia que nos está viendo de cuánto es el salario de una obrera de la Rochim que cuánto ganamos nosotros digamos ahora que yo estoy en otra empresa yo gano la semana dos mil cien en la semana pero bien marqueteada porque si no termina mi pues ayer el único trabajo que hay ahorita fue de noche ya voy a cumplir ocho meses estar en turno de la noche eso gano porque es producción gano dos mil cien pero si no termino mi meta me quedo hasta la hora que termine la meta y este trabajo intenso que usted señala ¿en qué le perjudica hablando de la salud? ahí en esa empresa hay unas pilas sépticas que ya te imaginas imagínate en la noche que es como se siente el tufo como si tuvieras en una letrina ahora imagínate en el día ahí hay gente que a veces se desmaya la gente nueva que no soporta el tufo y se han desmayado gente te dan permiso el recurso humano si te apoya en esa empresa donde estoy ahorita yo no tengo ninguna queja lo malo es el tufo y el calor ¿para usted qué implica un empleo digno como la consigna que escuchamos? tener mejores condiciones por ejemplo ¿qué condiciones? que tengamos más como abanico más aire ahí más ventilación sí más ventilación el agua que por lo menos que sea huelada ahí agua hace pero el agua sale peor que más caliente que horrible como si estás bebiendo agua caliente bien Claudia ¿cuál cuál es su mensaje? para las mujeres este 8 de marzo que sigamos adelante que somos la aunque les cause duda a los hombres somos el tronco principal del hogar y donde sea muchísimas gracias por compartir su testimonio su experiencia esperamos que las logren en realidad tener un un mejor trabajo un trabajo digno como ustedes han reivindicado esta mañana gracias a usted muchachos gracias amigas y amigos de Onda Local vamos a hacer un cambio y volvemos para continuar hablando con mujeres trabajadoras de la zona franca en nuestro país las mujeres trabajadoras aportamos a la economía por lo tanto necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud evitando los factores de riesgo como ruido extremo de máquinas temperatura y ventilación sustancias peligrosas riesgos ergonómicos falta de uso de equipo de protección personal exigimos prácticas laborales seguras un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos empleo sí pero con dignidad movimiento de mujeres María Elena Cuadra las mujeres debemos luchar para evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres exigiendo igual salario por igual trabajo las mujeres tenemos derecho al trabajo sin discriminación por edad raza color religión oposición política las mujeres tenemos derecho a la capacitación técnica en oficios no tradicionales para desarrollarnos y contribuir a ser un mejor país que nos dé bienestar a todos hombres y mujeres por eso empleo sí pero con dignidad movimiento de mujeres María Elena Cuadra ¡Gracias! Gracias. 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 Y mis manos me salían fregaditas de, este, en mi hombro es tendinitis y aquí es este túnel del carpo. El túnel del carpo yo me fue dando también, ahora los médicos hayan que me operaron ahorita mis dos manos, me han operado, pero ellos dicen que no era esa la resolución de operarme, porque esto viene de mi hombro. De mucho exceso de trabajo. Mis manos me las operaron porque mi hombro estaba muy inflamado también, tengo partes ahí inflamadas todavía. Eso no, ellos mismos dicen que no se curan. Mis manos comenzaron a ponérseme duras, tiesas, en la noche más que todo, se me caen objetos, esquemantes. Y la cosa es preocupante lo que es el proceso de, lo que es tendinitis. ¿Usted tiene alguna secuela en sus manos? Sí, las dos son operadas, pero más esta. Esta me había quedado más inválida. De la operación me dejaron mi mano fregada, ahí me la dejaron los dedos. He ido a terapias, hice dos sesiones de dos terapias, me han ayudado bastante, pero mis manos no me sirven, mejor dicho, para trabajar, porque siempre, ahora es peor. Lidia, ¿qué es lo que usted hace? Yo trabajo en paneles de pantalón, en zona franca de 5 text. Mi trabajo es pesadito porque es pegar portañuelas de pantalones. Y el trabajo es bastante duro porque es una línea de talla especial. ¿Y esta situación en su mano le impide trabajar? Sí, porque actualmente estamos trabajando con folder. Y entonces yo agarro piezas de izquierda, meto a la máquina y después la tiro hacia derecha. Entonces todos esos movimientos a mí me han fregado mi hombro. Ahora tengo artrosis cervical y radiculopatía. Y eso me está impidiendo caminar también. Lidia, ¿cuál es la respuesta que le ha dado la empresa ante esta situación de salud que usted está viviendo? Pues ellos fíjense que con mis citas médicas se han portado bien, han respetado. Nunca me han negado una cita médica. Pero sí, ahorita quien me dio la espalda fue el INSS. ¿En qué sentido le dio la espalda el INSS? Tengo un año de subsidio. Ellos negaron la resolución médica. Ellos me hicieron todo. Tengo electromiografías de mis manos, mi hombro. Y ellos no aceptan nada. Dicen que yo puedo trabajar bien. La empresa me dijo, a ver, las muchachas que apelara porque ellos no me pueden casi aceptar como estoy. Pero el INSS no quiso hacer nada por mí. O sea, como que nosotros hemos estado pidiendo un favor de ellos. Cuando en realidad ha estado demandando un derecho. Queremos contarles que tenemos la epicrisis de Lidia. Tenemos la epicrisis de Lidia que comprueba, que verifica todo lo que ella nos ha estado comentando y el abandono que ella siente por parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que debe ser el garante de cumplir el derecho de Lidia Duierlin. Efectivamente, Julio, es un derecho que tiene como trabajadora y está el diagnóstico. O sea, no es que no tenga las pruebas de cuál es la situación de salud que está viviendo. Lidia, cuando te hicieron la operación, te dijeron cuáles iban a ser las consecuencias o los resultados de esa operación. De la primera mano, sí. Me dijo el doctor que en el militar de que de 100 personas había unas 10% que quedaban bien. Y mi mano izquierda quedó bastante bien. Lo único que cuando estoy dormida o trabajo mucho ya se me ponen duras siempre. Pero en la derecha no me dijeron nada y no me pidieron epicrisis. Y el doctor simplemente se tiró, mejor dicho, las trancas. Porque ahora que del INSS me revisan ahí y me dicen por qué si vos tu mano está de viaje intocable, la derecha, por qué te operaron. Lidia, ¿cómo prever que ocurran situaciones como las que usted está viviendo? Usted decía, tengo 20 años de trabajar, 23 años de trabajar en la maquila. Hasta en el 2014 vine viendo los resultados de todo ese trabajo duro, esa doble jornada de trabajo, esos tiempos extra. ¿Cómo prever situaciones como esta y estas empresas también que mejoran las condiciones laborales de ustedes? Bueno, lo primero sería, verdad, de que buscando ayuda, verdad, profesional, diciéndole a los doctores y a los médicos desde un comienzo y que ellos también acaten de que nosotros en realidad sentimos esos dolores. Yo creo que ellos tienen que podernos ayudar por esa forma. Y mi segunda sería decir de que el INSS también tiene que tomar en cuenta que nosotros somos trabajadores y tenemos derechos. Así como nosotros estamos cotizando, tenemos derechos también de apelar por nuestros derechos como trabajadores para que ellos nos puedan escuchar y darnos una mejor solución. ¿Usted ha buscado apoyo de alguna organización para llevar su situación con el INSS? Fíjese que, para no mentirle, no había buscado apoyo de nadie, solamente la de Dios ahorita y con Él es el que me está ayudando y ahorita estoy buscando bastante apoyo en María Elena Cuadra y me han atendido bien, me han respondido bien, me han dado la mano, he salido adelante con la ayuda de ellos. Gracias a Dios. ¿Hay situaciones, Lidia, similares a las que usted está viviendo? Dentro de estas empresas de Zona Franca. Sí, fíjese que cuando yo comencé con mis problemas, toda la empresa se enteró, mejor dicho, porque ya tengo nueve años ahorita de estar ahí en la empresa donde estoy. Y ellos se conmovieron, pero había personas que me decían tal vez, es aire o es algún problema. Pero hoy en día tengo bastantes amistades como supervisora entre varones y compañeras bastante afectadas de sus manos. Y aún así no les creen en el trabajo que ellas tienen en este problema. Parece que ellos vienen creyendo desde que ahora yo he estado de subsidio, que ya llevo un año. Entonces ellos están poniendo mejor atención hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Lidia. Gracias por su testimonio. Ojalá, deseamos que el INSS le garantice sus derechos y pueda atender su caso. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ustedes también. Bueno, no se preocupe, estamos para apoyarle en lo que podamos. Estamos en esta transmisión de Onda Local del 22 Coloquio de Mujeres Trabajadoras, Derechos Humanos, Laborales y de Género en época de crisis. Y es lamentable, Julio, este caso donde está el diagnóstico totalmente que está prácticamente imposibilitada para seguir laburando y el INSS pues le niega una vez más sus derechos. El INSS niega derechos, el Estado de Nicaragua niega derechos, los empresarios niegan derechos. Prácticamente, como se ha descrito el día de hoy, las mujeres trabajadoras quedan en el abandono, en la indefensión de parte del Estado que no es capaz de actuar. Y por eso en este 8 de marzo las mujeres siguen demandando sus derechos, Julio. Siguen demandándole al Estado, siguen demandando a los empresarios y siguen demandando condiciones dignas para trabajar. Y precisamente de eso vamos a conversar con Rosa Guevara. Rosa, bienvenida a Onda Local. Contanos cuántos años tenés de trabajar en la Zona Franca. Pues mucho gusto, soy Rosa Guevara. Soy ex trabajadora de la Zona Franca porque como me mira, pues, que hecha parte. Yo trabajo desde los 18 años, antes de los 18 años. Antes en la Zona Franca se trabajaba solo con partida de nacimiento. Y yo entré cuando yo tenía 17 años a trabajar. Y trabajé de cargadora. Después pasé a hacer operaria. Que es algo muy duro porque antes se cargaba y se cargaba nuestro trabajo. Y todavía, pues, lo íbamos a armar, pues, como operaria. Cuando usted dice que hecha parte, cuéntenos. Bueno, hace, en el 2014, yo venía presentando síntomas de dolorcitos así leves. Y solo me decían que eres 3G3G3. Pero en el 2014 recaí. Entonces, me estuvieron hospitalizada un año. Y ya no pude levantar cabeza. O sea, este, ya en el hospital me dijo el negro cirujano que yo lo que tenía era, este, fracturada desde la L1 hasta la L5, la columna. Y que ya no, este, podía ejercer más mi trabajo. O me pensionaron como enfermedad común. ¿Común? Sí, la estuve peleando un año en el proceso del año. Entonces, lo que hizo el INSS fue quitarme la pensión. ¿Y qué explicación le dieron? ¿Por qué se la quitaron? Me dijeron que yo estaba buena y que tenía apenas el 20% de pérdida. Que yo podía elaborar en una empresa bien mi trabajo. Y entonces yo le dije yo, entonces quiere decir que yo ando renqueando porque yo quiero, le digo yo. O los papeles que me han mandado los médicos especialistas son, son inválidos, le digo yo. Entonces me dice, no, pero usted no tiene mucha pérdida. Vamos a ver si podemos ubicar la epicrisis de Rosa. Rosa, ¿verdad? Fíjese que yo no traje mi epicrisis porque no estaba al tanto. Si no, yo les hubiera traído todos mis papeles recientes. Entonces, hoy en día tengo un proceso con el INSS. ¿Y en qué etapa está este proceso? Pues fíjese que ya gané el juicio. Gracias pues a nuestro Señor Jesucristo y a mi abogado Manuel Ruiz, que me apoyó en esto, ¿verdad? Y el movimiento, ¿verdad? Que me ayudó también en este proceso. Entonces gané el caso porque ellos querían más pruebas. Y entonces ellos me sometieron a unas clases de pruebas y comencé a dar más problemas como túnel de carpeo. ¿Qué es túnel de carpeo? Es un hoyo aquí en la mano donde usted pierde la fuerza ya. Y ya no puede agarrar nada. Es desgaste en los hombros, desgarres musculares. Tengo hernias en la cervical, tengo tres hernias en la cervical, tengo hernias en las columnas también. Tengo hernias en los rodos de las piernas y tengo desgaste en las rodillas, tengo espolones. Y todavía seguían diciendo que no era suficiente eso para una pensión, pues, que no tenía suficientes pérdidas. Esa es la explicación que me daba el seguro. Rosa, eso es producto de las condiciones laborales que ofrecen estas empresas. ¿Cuáles son, en todos estos años, desde los 18 estoy trabajando, cuáles son las condiciones a las que tuviste que enfrentarte? Bueno, mire, pues como le digo, el seguro sigue sometiéndome a exámenes especializados. Y hoy en día las condiciones que nos daban, que no nos daban mascarilla, que no nos ponían, que nos hacían trabajar, porque antes uno amanecía trabajando y seguía trabajando hasta las 12 de la noche, una de la madrugada. Y pasamos hasta tres días enteros trabajando. Nos teníamos que brincar las mallas de las empresas para poder ir a descansar a nuestras casas. Entonces, no nos daban un asiento digno, una posición digna para descansar nuestras espaldas, pues. Nos sometían a bastantes trabajos, a bastantes metas altas. En aquel entonces yo sacaba 4.800 piezas diarias y era dándole, este, también, para ir a la presión también por eso mismo, por todos esos problemas, por el estrés. Entonces me vinieron muchos problemas también, no solo físicos ni en el sistema de los huesos, que también orgánicos, como la presión, asma bronquial, parezco diasma bronquial. Entonces, por la situación también de que no nos daban mascarilla, no nos daban condiciones para trabajar, no nos dejaban ir a los baños. Hoy en día también parezco de los riñones por eso. Entonces, no solo es una enfermedad que tengo, o sea, mi caso es especial, que ya lo ha tomado también, este, de, de, por, por tener mucha presión a parte de la empresa que renunciara y el seguro, que no quería asumir, no querían asumir sus consecuencias, pues. Entonces, también intenté matarme, me entró de presión. ¿Por qué crees vos que ocurre esta situación casi de complicidad entre el INSS y estas empresas? Me imagino que, como, miren, nosotros estamos abajo, ¿verdad? Ellos están arriba, ellos están ganando bien, ellos, este, se están viendo como, nos están viendo como, como un instrumento, pues. Ya no le sirve este instrumento, bueno, lo voy a apartar, o, o verá qué hace él, va a su casa. Y entonces, quien queda con los problemas somos nosotros, pues, porque somos humanos. Ellos no son humanos porque hacen cosas que no debían de hacer. Entonces, y aparte, pues, que usted sabe que, que el INSS, hay personas, pues, que, este, están trabajando en condiciones que no debían de trabajar, pero como tienen un, un lugar digno para trabajar en el INSS, entonces dicen, yo puedo, vos podés, porque una doctora que me vio, estaba, andaba falseando, y me dice, mira, yo tengo tal cosa, tal cosa, si yo puedo trabajar, vos podés, pero no son las mismas condiciones, ella trabaja dos, tres horas, yo trabajo todo el día, hasta las siete, ocho de la noche, entonces no son las mismas condiciones de ellas que yo, pero ellos siguen insistiendo que uno no puede trabajar, aunque esté enfermo, porque no quieren asumir sus consecuencias. ¿Qué mensaje le deja a otras mujeres que vivieron situaciones similares que usted, o que las están viviendo en este momento? Bueno, mi mensaje para las mujeres de la zona franca es que se esfuerce, si tienen una enfermedad, así, musculoesquelética, que busquen ayuda, que luchen por sus pensiones, que, 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 este, que busquen quienes apoyen, que no dejen sus casos botados, porque, pues, el mío ya tiene cuatro años y no lo he dejado, y sigo en la lucha, y yo sé que un día, pues, se me va, este, a, a cumplir, pues, lo, lo mío, porque yo no estoy peleando nada, yo no estoy pidiendo que me den nada, yo estoy peleando lo mío, que me den lo mío, tanto tiempo que trabajé, que me miren cómo quedé. Entonces, yo le pido a las mujeres que si ellas tienen una enfermedad, que luchen, que demanden, que busquen ayuda para que ellas puedan salir adelante, porque uno solo tampoco no puede. Muchas gracias, Rosa. Esperamos que efectivamente logre ganar este caso y que sus derechos sean válidos para usted. Muchas gracias a ustedes también, y eso esperamos. Gracias, porque esa es la valentía, tu y Erling, que hemos observado de las mujeres, la resistencia de seguir luchando por sus derechos. Decía ella, llevo cuatro años en este caso y sigo hasta lograr que se respeten mis derechos. No se rinde y sigue luchando, dice ella, hasta ganar, hasta que se le garantice. No algo que le van a dar. No un regalo. No es un regalo, es algo que ella se ganó con su trabajo. Es un derecho que nadie se lo puede quitar, que nadie se lo puede negar. Así es, Julio, y es parte de lo que están viviendo, es parte de la situación que pocas veces conocemos, que pocas veces visibilizamos. Ya ves el caso de doña Lidia Rodríguez, el caso de Rosa Guevara, son ejemplos de cómo la institución que te debería de garantizar tus derechos más bien está en complicidad con el empresario en este sentido para que no se te cumplan tus derechos. Teniendo un diagnóstico médico, viendo la situación en la que se encuentran y dudando de tu palabra, porque al final es eso que dicen, vos podés trabajar, están dudando de lo que has sentido y lo que has vivido. Así es, vamos a conversar con otra mujer valiente, luchadora de toda la vida, decimos nosotros en Onda Local. Nos regala su nombre. Lucía del Socorro Acevedo Romero. Lucía, cuéntenos, ¿desde qué edad usted empezó a trabajar en la Zona Franca? De los 35 años. 35 años. ¿Cuántos años trabajó ahí? Como 20. Como 20. ¿Y qué secuelas le dejó este trabajo? No se preocupe, entendemos perfectamente que es una situación bastante difícil la que han tenido que vivir, la que han tenido que enfrentar en estos espacios laborales que no necesariamente garantizan los derechos a las mujeres. Entendemos perfectamente su situación y estamos acompañándolas en este proceso. Sí, ahí lo deteriora a uno, totalmente. Me comenzó dolores en las extremidades, en las manos. Pero eso fue a raíz de por querer llegar temprano. Yo tuve un accidente en el 2014 y es eso lo que define la epicrisis. Y desde entonces tuve crisis y crisis y más los complementos de las manos, de los pies. Sí, pero es a raíz de que tengo 5 hernias lumbares. No, el doctor nunca quiso... Anand de camino. El doctor nunca quiso jubilarme. En el seguro tengo 2.000 y resto de... ¿Cotizaciones? De cotizaciones, sí. Y aún así no ha logrado recibir su pensión. No, no, no la he logrado. ¿Qué explicación le dan, doña Lucía? ¿Qué explicación le da el INSS para no reconocerle sus años de trabajo y garantizarle el acceso a la salud? No, me habían puesto un especialista, el de los huesos, que se llama Julio Aguilar. Y Julio Aguilar, de pronto, ya con todo hecho, ya por jubilarme él, pues ya haciendo las gestiones para jubilar, resultó que se fue del país. No se pudo, no coronó él la jubilación. Y quedé en el aire. De ahí tuve otro especialista. Nada. De ahí me di... Ahorita me mandaron con la doctora Palma y eso es como una consulta general. Nada, nada, nada de mi caso. No me atiende nada. ¿Y usted ha buscado apoyo en alguna organización, alguien que le acompañe a tramitar el proceso de jubilación? No, solo a María Elena, con don Silvio. Pero están en ese proceso. Sí. Pero también con las manos atadas, porque no hay acceso a la jubilación. Ellos quieren que yo llegue a los 60 años, pero es imposible como estoy. O sea, eso porque la ley dice que se debe llegar a esa edad, pero entiendo, Duyerlin, que hay otros casos. Nosotros no somos especialistas en seguro social, pero hay situaciones excepcionales en que la ley le permite al menos tener una pensión reducida. Pero la tengo desde el 2014 que tuve el accidente. Y las secuelas de eso son cinco hernias, que ellos perfectamente saben. Y aún así, ¿qué más pruebas quieren? Aún así, no he podido yo. Ahora, con estas enfermedades, nadie le va a dar trabajo aún. No tengo yo, no tengo ningún ingreso. Sí, es bastante difícil esta situación, Duyerlin. Sabemos el drama al que se enfrentan las mujeres en nuestro país, que cada día están luchando por sus derechos y esperamos de verdad que el IMSS, que el Estado de Nicaragua le garantice su derecho a esa pensión, porque usted se la ganó. Usted trabajó para eso y el Estado de Nicaragua no puede abandonarla. Pero lo está haciendo. Sí, lo está haciendo. Y ojalá que con el trabajo que están realizando con el movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, con la posibilidad de que otras personas puedan intervenir, ojalá se encuentre una salida y una solución para su caso. Yo siempre he tenido, tuve la esperanza en el sindicato María Elena, porque es el único que me ha oído y me ha traído hasta aquí. Porque de otra manera nunca hubiera venido yo ni conversar con ustedes. Nosotros le agradecemos muchísimo por conversar con nosotros y tenemos la esperanza, igual que usted, de que haya efectivamente una solución. Ahora, ellos lo que quieren los médicos, porque yo ya lo eché de ver, de que yo llegue a los 60, pero yo no les estoy pidiendo jubilación por vejez, sino de que reconozcan mi accidente. El por qué quedé inútil. Ok, vamos a dejar por aquí y ojalá, ojalá que se pueda encontrar esa salida, ojalá que las instituciones en este país por una vez funcionen y que puedan garantizarle ese derecho. Le agradecemos muchísimo y vamos a darle seguimiento a su caso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por compartir este testimonio con nosotros, con Onda Local. Es realmente doloroso, Duierlin, es realmente triste. Es un testimonio que te deja sin palabras, Julio. Vos ves que la situación es bastante difícil y lo único que están reclamando es precisamente un derecho que se lo han ganado con años de trabajo. Pero son casos que también te generan impotencia. porque a veces uno quisiera tener la solución en sus manos, o quisiera darle una respuesta, pero como dice, es el Estado al final quien está abandonando, es el Estado el que debería garantizar estos derechos y no los está cumpliendo, lamentablemente. Es el drama que viven las mujeres trabajadoras de nuestro país, que han dado todo, que han hecho hasta lo imposible por exigir su derecho y que al final no se cumple. Y uno escucha decir a doña Lucía del Socorro qué más pruebas quieren, si aquí están los resultados y aquí estoy yo, y uno se pregunta efectivamente lo mismo, qué más pruebas necesitan para garantizarle a ella este derecho que se lo ha ganado por años, este derecho que ya debería estar garantizado desde hace algunos años, desde cuando estuvo el accidente en el 2014. Así es, Tuyel. Vamos a conversar con... Orbelina de... Norma Elena. Orbelina. 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 Bienvenida a Onda Local. Gracias por compartir con nosotros, por conversar, por trasladarnos su experiencia. Cuéntenos, le vamos a pedir que se acerque un poquito al micrófono. Cuéntenos desde cuándo trabaja usted o cuánto tiempo trabaja usted en la zona franca. Yo trabajé en la zona franca alrededor de 12 años. ¿Desde cuándo dejó de elaborar? Dejé de elaborar en el 2007, por motivo de que la empresa cerró. No había supuestamente materias primas, pero yo ya estaba en proceso de... que me estaban chequeando a mí, pues los médicos, porque yo tuve un problema de que yo me caí guiñando unos bultos, me caí dentro de la empresa. Un accidente laboral. Sí, pero a mí la china no me dejó ir al médico, sino que yo me mantuve con un aire, con un aire. Y yo le decía, ando con un aire. Me dice, ese es de la misma caída. Entonces, al cuarto día yo agarré y me fui al hospital. De la casa dije, yo no voy a pedir permiso, si nada corre, que me corra. Cuando yo ya llegué yendo al médico, me dijo el médico, mirame ese aire que agarraste. y me dice, pasé. No me mandaron medicamentos, me mandaron unas inyecciones y unas pastillas. al mes de esa caída, a mí esta pierna, me dice, me inflamó la rodilla. A ver, a sí, a ver, a sí. A ver, a sí, a ver. Yo continué y me dice el doctor, mira, me dice, vos pasaste, me dice, a consulta, me dice, por el problema que te caíste. Ahora, me dice, yo te voy a referir, me dice, al médico ortopedista. Me dice que te vea él. Me dijo el médico general. De ahí ya agarré y me fui donde el médico. Pues ya me pasaron. Continué con el médico ortopedista y él me dijo, mira, te voy a mandar a hacer una placa en la rodilla, doctor, pero es que yo tengo el problema, es de la caída y yo siento que de aquí le digo, el aire me corre para abajo y ya yo no puedo trabajar en la máquina, le digo, porque a girar tiro para adelante y pongo aquí, a mí me dolía bastante. Entonces, él me dijo, ya como a la cuarta vez que yo ya fui a consulta con él, me dijo, mira, tu problema es de tanto tiempo que estás trabajando en la empresa, es cansancio, agotamiento y sería lo mejor que te bajes a la casa a descansar. ¿Y qué hizo usted? No, yo continué trabajando, yo no, aquí yo entré sano, no entré con, le digo, pero ni de rabia padecía yo, le digo, para decirle que voy a estar enferma, le digo, aquí me enfermé y aquí, le digo, ustedes me van a ver, le digo, hasta el último día, le dije yo al médico. Entonces, pero resulta que, ¿qué es lo que me hizo el doctor? Una placa en la rodilla y me filtró, me dijo que era artritis, pero tal artritis que, ya cuando la empresa cerró, yo me quedo en el aire, sin médico, sin nada, a caer al centro de salud, que el cual me extendió las manos, más amorosamente, porque ahí me mandaron a hacer el ultrasonido, me mandaron a hacer una resonancia magnética, y en la resonancia me sale que tengo una hernia discal, un disco desviado, y uno que dicen que tengo como aplastar, esos son los problemas, los síntomas que me ven. Eso a consecuencia de la labor que se realizó. A consecuencia de la caída, me dijo el doctor. Ahora, a mí se me entumillan las manos, al agarrar en el bu, andar así, y es hasta la fecha, y yo no he superado eso. Vino el doctor, me agarró, me operaron las dos manos, y sigo igual. Yo ahora me he quedado sin fuerza, yo ya no tengo fuerza en las manos. Ahora vengo con un problema, lo que es una rótula, que ahora me están poniendo filtro, me están filtrando lo que es la columna, y los hombros, porque dice el doctor que tengo una parte de aquí abierta, más o menos así, una distancia. Entonces eso ya no me ayuda, porque hasta para peinarme me cuesta. Sí, para ponerme gracia. Señor Berlina, ¿cuáles eran las condiciones en las que ustedes trabajaban? Yo trabajaba así, como estoy sentada, pero no son, los asientos no son así, sino que son sin respaldar, banca lisa, sí. Entonces, yo cuando me rendía, yo lo único que hacía es tirarme, o me recostaba en la máquina, un poco, porque, ¿en qué me iba a detener atrás? Ese es el problema que a veces que muchas personas sabemos ahí, que estamos con ese problema, de que no tienen la mejoría en lo que es los asientos, para todo lo que es la máquina. Y a través de eso, pues yo vine, fui al médico, me fui al seguro, y le dije yo, pues al médico del seguro, pase pues con un médico, porque tengo un problema también en la garganta, que este es sinusitis crónica. Más o menos, dicen que el tamaño de un botón, tengo en la pelusa, en el pulmón. Entonces, eso lo tengo declarado, y ya está. Entonces yo le dije al doctor, míreme, le digo, Fidel, que necesito así, así, y yo no aguanto, le digo, es mi problema, le digo yo, y yo ya no estoy trabajando, me manda el doctor, medio tiempo de trabajo, ¿qué empresa me va a agarrar? Le dije yo. Entonces él me dijo, estás entera, ¿para qué trabajes? Cuando vos terminés, me dice, tú, llegues a tus 59, o 60, vos podés gestionar, me dice, para que ya te den tu pensión. Entonces yo le dije, que no era por vejez, sino que por enfermedad laboral. Entonces me dijo, que no hay empresa que te pueda, me dice, ayudar aquí, porque no existe. Sí, pero está reflejado, le dije yo, en la computadora que ustedes tienen ahí, en todos los sistemas tal, le digo yo, porque hasta las colillas tengo, le digo yo. Entonces me dijo él, mírame, tenés que traer tres, cuatro testigos, para que prueben, que vos me decías, ahí te fregaste, ahí te fregaste tu columna. Ya. Entonces yo le dije, que sí los podía llevar, los que me vieron. ¿Sus compañeros de trabajo? Sí, compañeros de trabajo. Y me dice, ¿qué médico te está viendo? A estas alturas, me dice, ¿para qué te estuviera viendo un médico? Me dice, este, de la, de los provisionales. Entonces le digo, ¿quién me lo va a pagar? ¿Ustedes me van a ver? Me dijo que no. Y me dice, ya últimamente, él me dijo, pues fui, y le llevé todos los documentos y me dijo, mira, estos documentos no son válidos porque, me dice, no son de empresas provisionales. Estamos hablando, me dice, que son, me dice, del, médicos, este, o sea, médicos, ¿particulares? No. ¿O públicos? Públicos. ¿O privados? No, públicos. Públicos. Es que ellos los querían privados, o sea, de los mismos, empresas provisionales. Entonces, yo le digo yo, no tengo, ni para mí misma, y voy a tener para pagar. Le dije, he venido dando vuelta, ya tengo, del 2007, a esta parte, y ya a mí no me han dado ninguna solución, porque, ya últimamente, ya la última vez que le llevé la epicrisis, ellos me dijeron, bueno, te la vamos a dejar por enfermedad común. Y le dije yo que no. Si es por enfermedad común, ahí déjeme, le digo yo, veré que cómo van a ser mis hijos para que me den de comer, pero yo le digo por enfermedad común, no los voy a poner, porque yo entré sana en esa empresa. Y fue allí donde yo me fregué. Ahí ando con mis dolencias. A veces encuentro las pastillas, a veces no, a veces me, tienen los chavalos que andármelas buscando. Y con mis dolores que, porque ya últimamente, pues ya dijo el doctor, pues que tengo una hernia discal. Estaban esperando para ver si se me, unos centímetros, dicen, para operar. Pero la realidad es que, digo yo, ¿para qué me voy a operar? Si tal vez voy a quedar de más limpio. Pues cuántas, no he mirado ya en el hospital, que han quedado en silla de ruedas. Y yo le digo, por lo menos, tan siquiera ando echando mi pasito. ¿Cuál es su demanda este 8 de marzo? Bueno, sería de que todas las personas que estamos así, que por lo menos que pongan su, su mano en su conciencia, porque todos vamos a llegar a ese mismo extremo. Todos. Y todos caemos en manos del seguro, porque todos los que hemos cotizado y los que siguen cotizando de la juventud, que vean ellos, que se abran su conciencia y miren a las personas que estamos ya más para allá que para acá. Sí. Esperemos también que el INSS cambie esta práctica, porque pareciera que es una práctica. Parecía un patrón. Parecía un patrón. En todos los casos que hemos escuchado esta mañana, está ese patrón de mandarle a la gente a decir que es una enfermedad común y darle larga el asunto a pedir pruebas cuando las tienen evidentes en los epicrisis. Así es, Julio. Pareciera que... Y pues yo ahorita, pues yo ya últimamente yo ahí vivo con Silvio Iván y digo, ayúdenme porque yo ya veo que las puertas se me las quiere encerrar, le digo. Pero, digo, bueno, le duele a quien le duele y yo lo voy a denunciar donde sea, le digo, porque yo estoy peleando un derecho que yo lo trabajé no es un dinero que ellos me están regalando, porque cuánto, ellos prefieren agarrar ese dinero y dárselo a otras ciertas personas para cosas que no son necesarias. y somos nosotros que estamos pagando todo ese dinero. Bueno, muchísimas gracias por compartir su testimonio, gracias de verdad y esperamos que logre. Está bien, gracias. Y sería bueno que ustedes pongan mano dura como comunicadores y canales que son, que hagan fuerte todo eso y que haya cambio de todo del seguro. esos son los cambios que espera la mayoría en Nicaragua, Julio, es para que garantice estos derechos que están demandando como ella decía y vuelve a resultar el tema de no es un regalo, es un derecho por el que trabajé tantos años de mi vida. Y como decía Sandra, no se debe esperar que haya un cambio, no se debe esperar que venga un nuevo gobierno porque los derechos son derechos y no se negocian, están ahí para que se le garanticen a la ciudadanía y los empresarios y el Estado tienen el deber, la obligación de hacerlos cumplir. Vamos a ir a un cambio y ya volvemos, Julio, para ver cuál es el resultado de las mesas de trabajo en este coloquio, el vigésimo segundo coloquio de mujeres trabajadoras de la zona franca. Las mujeres trabajadoras aportamos a la economía nacional, por lo tanto, necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud evitando los factores de riesgo como ruido extremo de máquinas, temperatura y ventilación, sustancias peligrosas, riesgos ergonómicos, falta de uso de equipo de protección personal. Exigimos prácticas laborales seguras, un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Las mujeres debemos luchar para evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres exigiendo igual salario por igual trabajo. Las mujeres tenemos derecho al trabajo sin discriminación por edad, raza, color, religión o posición política. Las mujeres tenemos derecho a la capacitación técnica en oficios no tradicionales para desarrollarnos y contribuir a ser un mejor país que nos dé bienestar a todos, hombres y mujeres. Por eso... ¡Viva la Mujer! Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... ¡Una la Mujer! Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno. Sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional. A la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida. A capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Gracias, amigas y amigos de Onda Local. Gracias por estar pendientes de este 22º coloquio de mujeres trabajadoras organizado por el movimiento María Elena Cuadra. Y ahora vamos a conversar con Silvio Iván Narváez. Silvio, hemos escuchado historias realmente tristes. Los testimonios de las mujeres que trabajan en la zona franca son realmente desgarradores. mujeres, vos que les das acompañamiento en la demanda de garantía de sus derechos, contanos cómo ves esta situación. Bueno, gracias, ¿verdad?, por permitirme hablar en Onda Local. La situación de las mujeres enfermas de zona franca es bien dolorosa. Además, las instituciones que tienen que responder a las demandas por estas escuelas de enfermedades de la zona franca propias de la maquila son bien inhumanas. Por ejemplo, el seguro social, el mismo empleador. Cuando una mujer o un hombre tiene ya más de 15, 10 años de trabajar en zona franca, prácticamente te volvés descartable, inservible. El empleador ya no te acepta porque las enfermedades de la maquila, las secuelas, se sienten a los 10, 15 años de que estés trabajando en la maquila. Hay muchas enfermedades y muchos testimonios de cargadores, como vos lo estabas hablando, que te parece increíble, pues, que estés viendo el sufrimiento de una mujer o de un hombre, porque no solo la mujer se enferma en zona franca, o de un hombre, y mire la insensibilidad que hay en las instituciones del gobierno. Del Estado y los empresarios. Por eso, tanto en materia de entregarles una pensión, por lo menos, para que la persona pueda sobrevivir, porque acuérdate que si el empleador te mira que estás fallando mucho y que tenés muchos permisos o muchos subsidios, lo primero que te aplica es el 45 y te vas a la calle. ¿Qué dice el 45? El 45 dice que el empleador está en su libertad de correr a cualquier trabajador, siempre y cuando le pague su liquidación de ley, como son las horas extras, como son las vacaciones, como es la indemnización, y que no le quede viviendo ninguna quincena ni ningún tipo de horas extras. Entonces, te corre con el 45 y te fuiste y el Seguro Social no te va a dar inmediatamente una pensión. Yo tengo casos, por ejemplo, de un hombre del arrocede, este hombre tiene tendinitis, el manguito rotador, que es un huesito que tenemos por aquí, tiene artrosis, lo operaron de sus dos manos por el túnel del carpo, las tiene inservibles, este hombre ya no puede hacer fuerza, quiere agarrar un vaso de agua, no puede, se le cae, y por lo tanto ya quedó inservible para trabajar, porque él era operario y fue cortador de Sona Franca. ¿Sabes cuánto le pasa el INSS después de tanto pelear que lo pensionara? 1.800 cortos. ¿Qué se hace en este país con eso? Esa es la pensión. ¿Qué hace? Te va a, cuando te paga, con solo que te metas al palice, te fue. Un hombre con cuatro hijos y solo a dos de sus hijos le autorizaron la ayuda familiar que dicen ellos. ¿Sabes cuánto le da a él? A la esposa y a sus dos hijas, cada una, 180 cortos. Cada una, al mes. Eso, pienso yo que es una burla. Y en el INSS hay salarios de 160 mil cortos vulgarmente, de gente insensible que cuando le llegan las demandas al INSS, lo primero que te dicen, no, no clasifica. Usted no tiene la pérdida de ganancia anatómica necesaria para generar ganancia. Usted no tiene, no tiene acceso. Mientras se dan grandes salarios ahí. En los testimonios que hemos escuchado, pareciera que el INSS actúa como la primera barrera para impedir que las mujeres accedan a la pensión. Es la primera barrera porque simplemente cuando vos te enfermas y llevas tu subsidio o tenés un accidente laboral, lo primero que te dice el empleador, yo te estoy pagando seguridad social, arreglate con el seguro social que yo no tengo nada que ver. Y tenemos el caso de Edwin que una máquina le voló media pierna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!